que intenta ser alcalde, pero aprovechándose de su condición, no sé, pero tan fácilmente uno puede utilizar un proyecto, un nombre de un proyecto financiado por el Estado para hacer campaña. Así es, bueno, imagínese, presentadas así las cosas, con toda esta información amplia, o si bien es cierto, conversábamos ya sobre alguna cantidad de información, aquí es mucho más amplia, con diferentes entrevistas, inclusive la autoridad competente en tema electoral, que es jurado electoral especial, en este caso Mariscal Cáceres, qué bueno que la comunicación haya sido rápida y proactiva, eso es lo que se necesita hacer en estas circunstancias, que las autoridades competentes actúen rápido, con contundencia para generar precedentes, pero no solamente es pensar en la consecuencia o en la sanción, los candidatos, cualquier funcionario, estamos en la obligación de resguardar el patrimonio público, o sea, no podemos esperar que alguien nos esté persiguiendo, pisando los talones, para poder adecuar nuestra conducta respecto de la cosa pública, de estos bienes públicos, entonces ahí es la llamada a la reflexión, ¿no es cierto?, a todos los funcionarios, a las organizaciones, a los candidatos sobre propaganda prohibida, por ejemplo, hay una serie de cuestiones, hay una serie de normas, pero no se puede esperar a que el jurado nos cite, haya la denuncia, si es que me denuncian yo haré mi descargo y tendrán que demostrármelo, o sea, estar en esa situación, disculpenme que era la comparación, como entre el gato y el ratón, o sea, no, tenemos que todos hacer el esfuerzo de contribuir a cambiar estas situaciones antiéticas, prohibidas y sancionadas por ley, aquí no solamente podría tener trascendencia electoral, sino también trascendencia penal, podría interpretarse, calificarse como una malversación, ¿no es cierto?, de estos recursos, y ahí también tendría que entrar a tallar el Ministerio Público, la Contraloría. Doctor, una, sí doctor, disculpe, uno de los argumentos de una de las personas justamente involucradas, entrevistadas por mi persona, por teléfono, me decía, además eso ha sido el año pasado, todavía no éramos candidatos, no eran candidatos, pero ya estaba con el polo de Acción Popular, con el nombre ahí del candidato, y más aún, así sea 10 de la noche, 3 de la mañana, pero no pueden tomar el nombre de un programa del Estado para tratar de sacar ventaja. Así es. Eso es lo que no entienden, y piensan ellos que esto es así de sencillo. Así es, lo que pasa es que podría, digamos, esa suerte de posición, podría responder a una actitud como que ya me evidenciaron, ¿no?, ya incurrí, ya hay elementos, hay toda una situación puesta, digamos, en evidencia, entonces, erradamente, se busca tomar una posición a la defensiva, a desmerecer el medio probatorio, a deslegitimar, a descontextualizar, pero, obviamente, todo eso va a calificar la autoridad correspondiente en diversos ámbitos. Y se espera que estamos en un tiempo, como conversamos ayer, en un momento importante, oportuno, para reestructurar, si se quiere, estos mecanismos inadecuados de hacer, digamos, campaña, propaganda, si ahí ha habido algún desconocimiento, error, como quiera que sea, por lo menos se espera, ¿no?, hubiera sido bueno escuchar esa, digamos, esa actitud de rectificación, de asumir errores, ¿no? Y yo lo decía en la reintervista, usted no ha sido mea culpa, de repente, se le ha ido, se le escapó, no, 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 en absoluto. Doctor, yo quiero, a ver, por favor, en el switcher, si me ayudan, tenemos, en todo caso, las palabras en ese momento de esa reunión, la locución del señor Paima, que él es el regidor, así haya sido desde el año pasado, o hace dos años, no sé, no, porque el pueblo está ahí más que evidente, pero, a ver, vayamos a creer que ha sido el año pasado esta reunión, él es autoridad, aparte de candidato, él es autoridad, escuchemos esta parte, por favor, en producción, de lo que ha dicho el regidor y actual candidato a la alcaldía provincial. Por eso que yo considero, y también hemos coincidido con Víctor, en que el trabajo político debe comenzar, como hemos dicho, de acá de casa, con el proyecto Cajao, con los que estamos trabajando en la municipalidad, de igual manera. El video fue grabado en la comunidad de Valle Grande, jurisdicción de la provincia de Luayaga, donde Horacio Quiroza... Bueno, le dije a nuestro productor, que es el señor Paima, por favor, si me podrían poner y correr hasta el momento, desde la locución del señor. Es el candidato a la provincia del que pasaron, es el candidato al distrito. A ver, por favor, si nos ayudan, el tiempo nos gana. Ustedes arman el debate, ¿no?, escuchan el debate de las otras personas y a veces no lo refutamos. Tenemos que refutar a ciertas personas, pero a veces ya cae, desgasta, desgasta, desgasta. Pero queremos que formemos una nueva nación, una nueva nación pequeñita que tiene que ser la provincia de Guayaga. Se suma al corillo político este caballero. Bueno, si nos pueden poner su primera intervención, porque acá ya casi no lo hemos entendido así en la parte final. Su primera intervención, por favor, porque a nosotros sí nos parece importante, doctor Tamay, porque el señor, aparte de ser candidato, puede de que reciba de repente la confianza de la población, pero hay un tema, como usted dijo, y nos lo dijo la representante del jurado electoral especial, que se trata de un tema hasta penal, tratándose de una autoridad. Ser regidor es ser una autoridad y aprovecharse de un programa del Estado, ahí podría ir el tema. Ahora sí tenemos, por favor. ...de las cuales también formamos parte de este equipo y que continúe, ¿no? A veces puede pensarse que de manera egocéntrica puede ser un proyecto personal esta actividad política que estamos queriendo incursionar. No es así, señores. No es así. Acá hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros de lo que quisiéramos por la provincia de Guayaga. Yo quiero de verdad gobernar con cada uno de ustedes. Y para eso les voy a detallar ciertas cosas que necesitamos hacer con ustedes. Tenemos un proyecto, Cacao, que le va a abrir la puerta a cada uno de ustedes a nivel profesional. Pero eso no va a bastar. No basta. Queremos, en la provincia de Guayaga, necesitamos que haya líderes, que direccionen, que dirijan un desarrollo. El día de mañana ya no va a estar Horacio Quiroz, no va a estar Víctor Paima. ¿Quién va a quedar? Ustedes se preguntan, ¿quién va a quedar? ¿No? El otro lado es un peligro para nosotros. Por eso nos aferramos a querer continuar esta batalla. Hemos formado un equipo de líderes que queremos hacer las cosas bien. Pero esa es la parte netamente política. Pero acá falta la parte netamente político-técnica. Y esa parte tenemos que compenetrarlos. Ustedes arman el debate, ¿no? Escuchan el debate de las otras personas y a veces no la refutamos. Tenemos que refutar a ciertas personas, pero a veces ya cae, desgasta, desgasta, desgasta. Pero queremos que formemos una nueva nación. Una nueva nación pequeñita que tiene que ser la provincia de Guayacos. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, dígame usted si de verdad, como en la entrevista que le hice al señor Paima dijo, en ningún momento, demuéstreme usted, si yo he hablado temas políticos, ¿cómo ha entendido usted? Bueno, mire, si es que se trata de un funcionario público, de un servidor público, en este contexto, pese a que en algún momento creo que se mencionaba que no es una cuestión política, o si es una cuestión política, pues se observa que hay un presunto proselitismo. Yo quiero gobernar, yo quiero gobernar, dice con usted. Así es, y todo el contexto es en este sentido. Entonces, ahí como decimos, es cuestión de tiempo, del mismo proceso. Obviamente todo investigado tiene derecho a hacer sus descargos, como le parezca realizado, es un principio constitucional, y los resultados ya lo darán las instancias correspondientes, que en este caso debería ser jura electoral, ministerio público, contraloría, y el tema de vida también se está mencionando ahí. Entonces, pero más allá de eso, como decíamos al inicio, señora Glenda, es, aparte de la sanción, o de la eventual sanción que podría haber, y que debería haber en estos casos para generar precedentes, es el tema de fondo, que estaría arraigado en una situación de querer sacar provecho de diversas formas. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque es una cuestión inequitativa, injusta, desventajosa. Si es que yo estoy en un cargo, aprovecharme de ese cargo, a diferencia del otro candidato... Que tiene que hacerla con la suya. Sí, así es, sin que se entienda que podríamos estar a favor de... de ninguna manera, sino en un proceso, en un proceso electoral, que es, digamos, una competencia, mal haría un funcionario público, aprovechando su condición, su posición, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, si se trata de un proyecto cacao que está dentro de la municipalidad, se saca pues ventaja indebida, y todos los calificativos que podemos colocar, frente al otro competidor. Entonces, ahí radica el tema de fondo, y eso se tiene que evitar, por eso es que las normas prohibitivas, preventivas y sancionatorias, están centradas en eso, y todo eso significa el principio de neutralidad. Así es. Estar al centro, sin beneficiar ni perjudicar a ninguno. Dos preguntas finales, doctor. Uno, la Fiscalía de Oficio, más allá del jurado electoral de oficio, tiene que tomar el caso. Sí, ya. Tiene que tomar el caso para empezar a sentar precedentes. Así es, debería tomarlo, pero en todo caso, si no lo hiciera, nosotros el día lunes, estamos haciendo llegar el oficio respectivo, el material respectivo, a la Fiscalía de Turno, de Guayabas, a Pozoa, y también a la Contraloría, porque el tema de recursos públicos, tiene que ver, también pues, a debida para que tome algunas acciones. Ya en las investigaciones, se verá, pues, puede ser que se descarte, pero eso ya lo dirán las investigaciones, dentro de un debido proceso, por supuesto. Doctor, la otra pregunta, la otra pregunta final, la otra tiene que ver, con la actitud del alcalde, como son sus correligionarios, dice, pues sí me preocupa, pero bueno, además, el señor me decía, él ya dejó de trabajar, el señor, este, el señor candidato, que de apellido, Quirós, perdón, tanto se apelló, el señor Quirós, que es el candidato a Piscoyacu, decía, además, y uno de los responsables de este programa, decía, ya dejó de trabajar desde el 1 de julio, y hoy haciendo, este, cruce de información, con colegas en Zapozoa, no, el señor dejó de trabajar en estos últimos días, por estos escándalos, es lo que me habían indicado los colegas, aparte, de que, este señor, estoy hablando del, ya del ex servidor público, y del regidor, han utilizado, han utilizado, este, dentro de su discurso, este proyecto, que es lo que debería de hacer el alcalde, porque él ni se inmuta, o sea, es omnivalente su respuesta. Así es, mire, lo mínimo que podría ser, pues la autoridad, digamos, la máxima autoridad de una institución, donde se podría haber involucrado, un proyecto, con recursos públicos, es, iniciar un proceso administrativo disciplinario, ¿no?, y, trasladar la denuncia, al ministerio público, por lo menos, para que se indague, se investigue, porque puede ocurrir, o sea, no, el, digamos, una autoridad, el jefe máximo de una institución, podría no tener control de todo el personal, ¿no?, porque hay instancias y hay responsabilidades, pero, una vez tomado conocimiento, de los hechos, si es que no, no habría participado, o no habría sido, digamos, parte de una decisión, desde el más alto nivel, lo mínimo que se tendría que disponer es, el tema administrativo disciplinario, y dar cuenta a las autoridades, para que se investigue, y que si no lo hace la autoridad, si no lo hace el alcalde, él incurre, también, podría evaluarse, inclusive, el encubrimiento, o, este, ¿cómo se llama este otro, otro tipo penal, que podría definir el ministerio público, este, omisión de actuar, de funciones, de funciones, entonces, eso ya tendría que definirse, de acuerdo a lo que se pueda calificar, de acuerdo a los medios probatorios, y el procedimiento en ese sentido. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho, en esta parte final, entonces, usted, vuelve a ratificar, que el día lunes, estará remitiendo, este tema, este video, y haciendo, desde su condición, de representante, de la Defensoría del Pueblo de Tarapoto, hacia el Ministerio Público, en Juan Cuy, y este tema. Sí, así es, este, continuar, en todo caso, con estas actuaciones, porque ayer mismo, lo trasladamos, vía WhatsApp, a la fiscalizadora, y ha tenido su, digamos, su respuesta, nos estaba comunicando, que necesitaba el material, y lo hemos puesto en contacto, con ustedes también, eso es parte de las, de la intervención, ahora, la tecnología, tenemos que aprovecharla también, este, tiene que ayudarnos, en este contexto, pues, este, las instituciones, no podemos seguir esperando, que nos llegue un oficio, digamos, entre comillas, formalmente, ya la tendencia, la actualidad, nos obliga a, este, meditar los elementos, de diversa forma, en que vayan a llegar. y más aún, con todo lo que estamos viviendo, con representantes del Poder Judicial, y también, hacia el Ministerio Público, creo que es un llamado, de atención, como para que realmente, hagan su trabajo, como corresponde. Así es, y a todos, a todos, nos compromete, todos tenemos que seguir sumando, nuestro granito de arena, desde el ángulo que nos corresponda, desde lo público, lo privado, donde nos encontremos, porque debemos seguir convencidos, que esto tiene que cambiar y mejorar. Muy bien, gracias doctor, muy amable, como siempre el doctor Santiago Tamay, muy atento a, a los llamados, de los periodistas, para hablar directamente, de temas, y de manera frontal, porque así es como se tienen que, tratar los temas, cualquiera que fuera el candidato, señor, señora, usted esté en su comunidad, y ve que hay un aprovechamiento, porque hay también alcaldes, alcaldes que tienen sus candidatos, como la ley ya no les permite reelección, entonces estos buscan, quien los va a representar, para que continúe, continúe, ahí supuestamente el poder, entonces apoyan, solapadamente, entre comillas, solapadamente, pero uno se da cuenta, cualquiera que sea el candidato, de cualquier partido político, denúncelo, porque si nosotros no denunciamos, nos hacemos cómplices, y luego nos estamos quejando, del tipo de autoridades que tenemos, porque, como decíamos en la parte final del informe, si de candidatos, tienen estas actuaciones, y encima lo niegan, por Dios, qué van a hacer, cuando ya sean autoridades. Muy bien, vamos a continuación, a presentarles una nota, de acuícola, el riego en San José de Siza, una interesante nota, sobre esta acuícola, que ya también, como...